Barujata, Atonai, Eloheinu, Melech, Abraham, B'shengadol, Yashu, Hamashiach, Ledaver, Waha, Kodesh, Lodaver, Melina, Dam. No queremos oír palabras de hombre, abacados, queremos oír tu preciosa voz. B'shengadol, Yashu, Hamashiach, Todarabá, Omen, Beomen. Siéntense por favor, amados, un servidor que le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kejila, Congregación Ganabe Shalom, Gozoy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. De parte de todos, le invitamos a visitar la página www.soypaz.mx. Si usted encontraba videos, audios y apuntes, que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí, no hacemos negocio con la palabra de nuestro ologín, y háganlo pronto. Quiero empezar este tema, vamos a continuar con Éxodo, Shemot 12, pero quiero iniciar este tema porque va de acuerdo a lo que vamos a ver ahora. Si tú te das cuenta, pongan mucha atención, Si tú te das cuenta, para el rebaño local, voy a hablar ahorita del rebaño local. Si tú te das cuenta, el Etero nos sacó de Mizraim, de Egipto, de Roma, de toda la paganidad, y nos dio su bendita Torah. Algunos han caminado fieles a Yahweh y fieles al Rohe, bendito es Yahshua Mashiach, desde que se inició la congregación. Otros, lógico, porque lo marca la Torah, han ido apostatando, y han ido muriendo durante la travesía, y han ido muriendo, y no nos ha quedado más remedio, que seguir adelante nosotros, eso es un decir, nosotros seguimos adelante, y la gente que va muriendo porque va apostatando, o va cayendo en pecado, se va quedando como en el desierto, y nosotros seguimos caminando, porque vamos hacia el milenio. Y si te das cuenta, desde que se inició la congregación, muchos llegaron aquí muy jovencitos, y ahora ya están más maduros, muchos llegaron solteros, muchas llegaron solteras, se casaron aquí, y ya tienen hijitos, y es como si fuéramos en el desierto caminando, y a cada quien con su chilpayate, con su niño. Es así, y los que no, estamos orando para que el Eterno abra matrices. Aleluya, porque Él es el único que puede dar la vida. Entonces, ¿tú crees que somos Israel? Claro que sí, se está repitiendo la misma historia, estamos aquí apartados de la ciudad, amados aquí, para ustedes que han venido hasta acá, hasta Mateo, Campo de la México, estamos apartados, y hemos caminado, a pesar de pruebas, luchas, tribulaciones, tú has pasado muchas veces a la oficina, y has llorado conmigo por alguna situación que te acontece, has tenido luchas en tu trabajo, con tus propios familiares, o inclusive con tu propia familia, tu esposa no te comprendía, tu esposo no te comprendía, tus hijos, ahora muchos ya están acá, otros se han tenido que ir por rebeldes, o los hemos tenido que expulsar. Recuerda, es la misma historia, Israel no ha cambiado, hay gente obediente y hay gente rebelde, en aquel tiempo eran sacados y apedreados. La lapidación no ha pasado. Pero vamos a hablar de lo bueno. Seguimos caminando, y hay muchas familias que ahorita estoy viendo acá, bendito es Yahshua Mashiach, que siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante, yo te bendigo por ello, y yo quiero que lleguemos todos, ese es mi anhelo, que lleguemos todos hasta el final. ¡Aleluya! No apostates, no apostates, seguimos caminando. Y hace un momentito, decía yo, antes de iniciar el culto, que cuando dancen las hermanas, los varones, dirigimos nuestra mirada al cielo, yo bendigo a las hermanas, pero si llegaras a ver alguna vela, como si fuera tu propia hija, o tu propia hermana, con un amor K2, totalmente K2, una mente transparente, en todo. Porque sabes, lo más probable, como actúa el Eterno, es que nos va a guardar a todos en un lugar, no sabemos cómo, no sabemos dónde, no sabemos si va a ser aquí, probablemente te traiga de allá, de donde estás, amado Ag, no sabemos muchas cosas. Pero el Eterno, sí es claro que va a crear varios grupos, a nivel mundial, porque dicen Mateo 24, verso 31, que él mandará sus malajín, al toque del shofar, y nos reunirá de los cuatro puntos de la tierra. Eso está, entonces vamos a estar dispersos, pero vamos a estar por grupos. O probablemente alguno quede solo, etcétera, y tenga que orar y clamar solo. Pero a nosotros nos ha dado una bendición, y no es para que te pongas triste, amado Ag, que estás allá solito. Algunos tienen ya su propia congregación, o sea, es decir, su congregación, que depende de Yahshua Hamasheh, y de esta, en cuanto que guardamos la misma doctrina, la Torah de Yahshua Hamasheh, no enseñamos otra cosa. Entonces, vámonos viendo con más ojos de amor, puro, espiritual, etcétera, etcétera, porque es muy probable que dentro de poco el Eterno tenga que hacer algo y nos separe totalmente del sistema. Y estemos viviendo juntos. Y entonces, el Eterno va a tratar otra vez con Israel, con nosotros, porque tú eres Israel, el Eterno tiene preparadas muchas cosas. No es normal que ahora, en un sábado, lo estoy diciendo tal cual el día, porque Shabbat es el día de reposo completo, en un sábado estemos aquí reunidos, y tú allá, y por cierto, un saludo y una bendición a todos los amados aquí, que se conectan de todo el mundo, y ahora que se conectan de Israel. Los bendecimos en el hombre grande y poderoso de Yahshua Hamasheh. Entonces nosotros estamos ya apartados, te das cuenta, pero falta un apartamiento total. ¿Acaso estamos preparados para vivir juntos? ¿Estamos preparados para vivir juntos? ¿Estamos ya preparados? ¿Todavía hay discordias, envidias o lujurias? El Eterno nos libre de eso. ¿Estamos ya preparados? Que estemos preparados. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Vamos a continuar, Abraham Sultana, por favor, en Éxodo 12, Éxodo 12. Aleluya. Éxodo 12, vamos para allá, Éxodo 12. Y nos quedamos. Bendito es Yahweh. En el verso 15 leíamos, siete días comeréis, ¿lo tienen? Panes y levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. A ver, porque cualquiera que comiera el leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. A ver, todos ese pasuco o men? Si se le digan a la mujer que jamás se va a tocar, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Entonces yo diré, cuando vamos a sacar la levadura, no te preocupes, iré, si el Eterno me presta vida, iré anunciando cada cosa, como cada año, saquen la levadura, etc. Todos los varones al pacto de la circuncisión, rápido, 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 y ven a la fiesta, ven a la fiesta de Pesach, ven a la fiesta de Pesach, ven a la fiesta de Hamatsa, es una celebración. Nosotros no estamos de luto, Yahshua vive. No tenemos por qué enterrarlo y volverlo a resucitar, como hace la tradición. Nosotros no, nosotros somos Israel, Yahshua vive. Aleluya. De eso se trata Pesach. Entonces, vamos a venir, es una fiesta muy solemne, mucho, muy solemne, mucho, muy solemne. Y vamos a estar aquí gozosos en la fiesta de Hamatsa, te invitamos, y ciertamente es así, ningún incircunciso puede tomar de Pesach. Y Pesach y Hamatsa están entrelazados. Porque se come Matzo desde Pesach. Entonces, Pesach y Hamatsa están entrelazadas, tú ya tienes los dos audios y los apuntes, y ya tienes Pesach en inglés también en audio, y en breve ya tendrás Hamatsa en inglés. Entonces, están entrelazadas, así es de como están entrelazadas, ni en Pesach, ni en la fiesta de Hamatsa, aceptaremos en esta congregación, ningún incircunciso. Y si tienen poco tiempo, y eso quiero que quede filmado y grabado, porque no somos legalistas, amamos la Torah, y queremos guardarla bien, y queremos agradarla eterno, y no airarlo. Entonces nosotros, si alguna persona dijera, bueno, pero es que tengo poco tiempo, perfecto, quédate en tu casa, no puedes participar, porque estás incircunciso, y después vienes y aprendes, Torah, y entonces ya festejarás Shavuot. ¿Queda claro? Pero amados a Him, un aviso, para todos los amados a Him, a nivel mundial, tú que ya conoces la Torah, faltan tres meses aproximadamente, para Pesach. Faltan menos de tres meses, más bien, menos de tres meses. Entonces, apurémonos todos. Aleluya. Amado, por favor continúa del 16 en adelante. Hasta ahí nada más. Entonces el primer día de Hamatsa es un Shabbatón, y el último es Shabbatón. Entonces nosotros, dice aquí, el primer día habrá Santa Convocación, en cada dos convocaciones, y mismo en el séptimo día tendréis una Kadosh Convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto, subraya excepto, por favor. Solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, entre las dos tardes, entre las dos tardes. Esto es muy importante, este Pazuk, por favor, porque muchos a Him, preparan mucho antes, toda la comida, y ya la tienen toda verde. No, aquí está, excepto. ¿Sí está? Excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Pero no te vas a poner a guisar, amada, tienes que tener ciertas cosas preparadas, y ya entonces, para la abundancia, preparar lo que se va a comer. Pero ese excepto es muy importante. ¿Ya lo subrayaron? Entre las dos tardes, entre las dos tardes, el Eterno da un permiso, para preparar, porque lo primero para el Eterno es la vida. Y él no va a permitir, no, qué clase de fiesta sería, solamente en Yom Kippur, pero eso es expiación, es otra cosa. Es decir, estamos hablando de otro tipo de celebración. Pero, ¿qué clase de lo que tendríamos? Estén de fiesta, pero no coman. No, en las fiestas comemos y bebemos. Aleluya. Nosotros tomamos vino, porque eso me han hecho una pregunta, si tomamos vino, sí. Tomamos una copa, muy pequeña de vino. Nunca nos emborrachamos. Nosotros, no estamos de acuerdo, en las borracheras de Purim. No estamos, yo no estoy de acuerdo. Porque Yahshua HaMashiach no manda eso. Esas son tradiciones de hombres, y bendecimos a nuestros amados, ahí en de casa de Judá, pero nosotros no lo hacemos. Porque, a veces vienen las preguntas, ¿van a celebrar Purim, etcétera? ¿Estaremos por allá? No, no, no. Me refiero que, en cuanto a la borrachera, no, nada de eso. Excepto, solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Por favor, continúa. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. Hasta ahí nada más. Ahora, dice que, por estatuto perpetuo, guardaréis la fiesta. Ahora, para nuestros amados, ahim de casa de Judá, que están conectados, y que posteriormente, tal vez vean este video, quiero decirles que nosotros creemos en Yahshua, Yeshua, Yahshua como el Mashiach. Nosotros no creemos en un Jesús romano, católico menos, no, no creemos en nada de eso. No adoramos a dioses paganos y falsos, adoramos en Shabbat al único Elohim vivo y verdadero, el Elohim de Israel. Nosotros no idolatramos a Jesús, Jesús, Deus, el sol brillante de domingo, ya lo ministraba yo ayer. Ahora, para nuestros amados, ahim nuevecitos, y para los amados, ahim de casa de Judá, dice aquí, en el 17, que se guarde la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, el nuevo pacto, el Brin Hadashah, que no abole la, la Torah, no la anula la Torah, habla de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, si usted tiene, por favor, un nuevo testamento, mal llamado así, un Brin Hadashah, vamos por favor a Primera de Corintios, vamos por favor a Primera de Corintios, por favor, esto es muy importante para casa de Judá. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Vamos a ver qué explicaba Shaul, mal llamado Pablo, porque su nombre no es Pablo, su nombre es Shaul, él fue judío, él guardó toda la Torah. Nunca dijo nada en contra de la Torah. Y vuelvo a repetir lo que dije el día de ayer, nosotros no somos cristianos disfrazados de judíos, no, utilizamos la kippa, porque lo marca la Torah, que tenemos que tener cubierta nuestra cabeza, los que ministramos Torah, los que creemos en el enojín viviente. Utilizamos el talit que está en Deuteronomio de Barín 22, 12. El manto con que te cubras los sipsips, de números 15, verso 37 al 41, y te harás filacterias en las cuatro puntas de tu vestido, y serán recordatorio de los mitpot, para que no te prostituyas, yendo en pos de tus propios caminos. Aleluya. Y a los hermanos que entran a esta congregación, amados ajín de casa de Judá, se les dice, tienes que renunciar a tus pecados, tienes que hacerte Shubá, apartarte de tus pecados, y si confiesas sus pecados, el ojín va a tener rajem de ti. Eso está en Proverbios, Mishle. Y entonces se hace Tevila, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, porque él es el Mashiach, no hay otro Mashiach. Pasan al pacto de la Brit Mila, la circuncisión, porque es el pacto, reconocemos que es el pacto perpetuo, que Yahweh hizo con Abraham Abinu. Las personas se congregan, los hermanos se congregan en Shabbat, guardan la Kedusha, y ministramos también a la mujer, las leyes de la pureza, como el Mikveh. Es decir, que guardamos Torah. No somos cristianos disfrazados de judíos. Para nada somos de eso. Primero de Corintios 5, versos 7 y 8, dice, ¿si lo tienen amados? Limpiamos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesach, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Y eso usted lo encuentra en un audio, que se llama Pesach. Eso está en español y está en inglés. Y luego dice el verso 8, así que le brebemos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, matzo, de sinceridad y de verdad. Entonces usted comprueba ahí, que Shaul, no enseñaba una doctrina nueva, él no enseñaba cristianismo, enseñaba Torah, Torah, Torah. Ahora, ahí mismo en el Brijarashah, vamos a buscar el libro de los hechos, y vamos a ir, en el libro de los hechos, por favor, vamos a ir, a Hechos 24, y vamos a demostrar que Shaul ministraba la Torah, y eso lo voy a estar tratando los próximos temas en los miércoles, en Rebí, que nos reunimos a orar, Aleluya, y oramos por la paz en Yerushalayim, como dice el Teguilín 122, Hechos 24, verso 14, ¿si lo tienen? Amados Sahim de Casa de Judá, nosotros ministramos Torah, Torah, dice Hechos 24, 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo el Elohim de mis padres, ¿de cuáles padres está hablando? Abraham y Zayacob, creyendo todas las cosas que en la Torah, y en los profetas están escritas, Aleluya, entonces, él fue discípulo indirecto de Yahshua, Hamashiach, está diciendo que no, no, Yahshua Hamashiach no vino a abolir la Torah, ni los profetas, ahora, hay cantidad de citas, pero vamos a otra, es Hechos 26, verso 22, Hechos 26, verso 22, y esto es para nuestros amados Sahim de Casa de Judá, que nosotros ministramos Torah, Yahshua fue judío, él dijo que la salvación viene de los judíos, eso está en Yohanan en Juan, verso 4, cuando habló con la samaritana, y la salvación viene de los judíos, entonces, hay que aclarar esto, que hay dos casas de Israel, y les voy a platicar esto por amor a nuestros amados Sahim de Casa de Judá, pongan mucha atención por favor todos, después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos, Herobuán, Robuán, Robuán, hijo de Shlomo, el rey Salomón, Herobuán, que era uno de sus ayudantes, y a Herobuán, le tocaron diez tribus, y ese fue el reino del norte, los asirios los asimilaron, y los esparcieron por el mundo, ¿qué opina el rabinato de esto? ¿qué opina la mayoría de los rabinos? porque yo he estudiado sus interpretaciones, y la mayoría dicen, no dicen todos, pero la mayoría dicen, no entendemos qué pasó con ellos, pero desaparecieron, uno que otro rabino, y después si quieren mencionaría yo los nombres con mucho respeto de los rabinos, de los moarín, de la Torah, lo digo tal cual, hay que tener rajen amados, aleluya, miren, muchos dicen, no, no se perdieron, están entre las naciones, están entre las naciones, ahora, en las librerías, judaicas, se están acabando, los libros de Torah, Sefer Torah, se están acabando, los Shofarot, por acá llega un cargamento de Shofarot, vuelan, rápido, se está acabando todo, y entonces, ustedes, amados, de casa de juda, se preguntan, qué es lo que está pasando, porque antes no se interesaba nadie por un Shofar, y ahora todo el mundo se está interesando por un Shofar, es un decir, qué es lo que está pasando, la casa de Israel, el reino del norte, que fue esparcido por Yahweh, no solo Him, Hashem Yahweh, a través de los asirios, se asimiló entre las naciones, y está profetizado, que la casa, la descendencia de la casa de Israel, volvería a la vaca de Yahweh, y por eso estamos acá, amados ajim de casa de juda, aquí está la casa de Israel, no es normal que una persona diga, yo quiero circuncidarme, yo quiero guardar el Shabbat, yo quiero guardar las fiestas de Hashem Yahweh, yo quiero usar el talit como lo marca la bendita Torah, no es normal, eso quién se lo dio, el diablo acaso, no, el Ruach HaKodes, el soplo del Altísimo, de Yahweh, Sebaot, les está diciendo, tú eres mi hijo, vuelve, tú eres mi hija, vuelve, y aquí está la casa de Israel, el concepto de algunos, moarín, rabinos moarín de la Torah, que dicen, no, nosotros somos las doce tribus, nosotros somos las doce tribus, eso no dice la Torah, la Torah dice que Israel fue esparcido entre las naciones, y que antes, prácticamente de la madrugada del tercer día, y en la madrugada del tercer día, volveríamos todos a la vaca, a los brazos de, de la vaca dos, y por eso, amado, ah, de casa de Judá, amado, Sahín de casa de Judá, por eso, aquí está la casa de Israel, y yo oro, Anila Sotifilago, oración para que el Raja Codis toque su corazón, y entonces, sí, dice Juan Jaín, usted abra sus ojos, y dice, sí, ellos son mis hermanos, nosotros somos tus hermanos, y esto parece locura, algunos dicen, no, 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 no pueden ser mis hermanos, pero, la Tanaj, la Biblia, la Tanaj, habla claramente que, se dividió en dos, y que solamente prevaleció Judá, y Benjamín, y algunos de los levitas, por eso, Jeroboán, tuvo que poner, lo voy a decir tal cual, sacerdotes, que está mal la palabra, de que no venían de los levitas, porque ellos si eran sacerdotes, no estaban, no eran de la tribu de Leví, entonces, amados a quien de casa de Judá, esta es la casa de Israel, esta es la casa de Israel, esta es la casa de Israel, que está regresando, en Jeremías 23 dice, y la descendencia, de la casa de Israel, volverá, oh virgen de Israel, otra vez saldrás, adornada con tus panderos, y con tus alegres danzas, y por eso, usted amado, de casa de Judá, ve todo esto, y usted dice, y le entiendo, y le entiendo, y le amo, le amamos todos acá, les amamos todos, y por eso oramos, y ayunamos, y intercedemos, y clamamos, y gemimos ante el Abacadosh, para que ese encuentro, se dé prontamente, y se dará más prontamente, en la gran tribulación, con el impostor, que viene a engañar a Israel, y al mundo entero, y lo digo con toda autoridad, que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, y lo digo con humildad, el Eterno conoce mi corazón, se dará el encuentro entonces, eso es lo que está sucediendo, Hechos 26, verso 2, 22, pero habiendo obtenido, auxilio de Elohim, perseguido hasta el día de hoy, dando testimonio, a pequeños, a grandes, no diciendo nada, fuera de las cosas, que los profetas, y Moshe, dijeron que había, de suceder, no diciendo nada, no diciendo nada, fuera de la Torah, entonces, está claro, que Shaul, y todos los Shaliyajin, que fueron judíos, ministraron Torah, usted que es casa de Judá, entiende perfectamente bien, más que yo, porque ustedes tienen años, y quiero decirles algo, delante de todos los preciosos, aquí en aquí, que cada vez que yo hablo, con uno de ustedes, como casa de Judá, les digo así, yo lo bendigo, en el hombre grande, y poderoso de Yahshua HaMashiach, porque, gracias al Eterno, Yahweh, Hashem Yahweh, y a todo el sufrimiento, que ustedes pasaron, durante tantos siglos, y persecuciones, y masacres, y holocaustos, e inquisiciones, etc, etc, ustedes guardaron, con celo la Torah, y gracias al Eterno, primero damos, caboda al Eterno, gloria al Eterno, y a ustedes, podemos ahora nosotros, disfrutar de la bendita, Torah, por eso les amamos mucho, amados Ahim, de casa de Judá, porque ustedes, han pasado, muchísimas cosas, que nosotros, no hemos pasado, ciertamente, hay hijos de los Benéanusim, y nuestros abuelos, fueron quemados, en la hoguera, en España, por la Inquisición, católica romana, pero no pasamos, nosotros, ese sufrimiento, sino los bisabuelos, bendito es el abacados, entonces, usted sabe mucho, de Torah, y usted sabe bien, que los levitas, se veían en el abáculo de bronce, que había sido hecho, de los espejos, de las mujeres, y se veían para ver, si no tenían ninguna imperfección, porque tenían que ministrar, el corazón de Hashem, Yahweh, con suma, limpieza, de que habla el Brit Hadashah, de que habla el Brit Hadashah, vamos a la carta, hay una carta, que se llama Santiago, pero no es Santiago, es Jacob, el San, se lo puso siempre, la iglesia católica romana, nosotros no tenemos nada que ver con ello, en Jacob, mal traducido, muy mal traducido, como Santiago, entonces, dice, en el capítulo, 1, y en el verso 23, Santiago 1, verso 23, dice, es realmente Jacob, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, que considera en un espejo, su rostro natural, porque el que se, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida como era, pero fíjese muy bien, amado, de casa de Judá, como dice el verso 25, más el que mira atentamente, en la perfecta Torah, se da cuenta, está ministrando de Torah, la de la libertad, por eso ministro aquí a los hermanos, que Yahweh, sacó a su pueblo de Mishraim, de Egipto, y no les podía darle otra esclavitud, les dio la libertad, dice el 25, más el que mira atentamente, en la perfecta Torah, en la de la libertad, y persevera en ella, así como le dijo a Joshua, que no se desviara, ni a diestra, ni a siniestra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso, en lo que hace, se da cuenta, todo el tiempo, está hablando el Brijadashah, de Torah, y no culpamos a la casa de Judá, al contrario, la bendecimos, porque les han dicho, no lean el Brijadashah, pero se da cuenta, yo le podía, seguir ministrando, compartiendo con humildad, lo digo, muchas citas, donde todo el tiempo, los Shaliyajin, mal traducido, como apóstoles, estuvieron hablando, todo el tiempo, sobre Torah, 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 sabemos que la salvación, viene de los Yehudim, sabemos que la salvación, los oráculos, los patriarcas, Abraham y Sayacob, todo es para el pueblo judío, sabemos que las fiestas, de nuestro Orquí, Yahweh, de Pesachamad, Sarros, Hodesh, cada Shabbat, fue entregado, al pueblo de Israel, esta es la descendencia de Israel, esta es la descendencia, de la casa de Israel, esa es la descendencia, bella de la casa de Israel, desde hombres maduros, con canas, y mujercitas con canas, hasta niñitos, chiquitos, y antes de nacer, ya escuchan, Jalelot, al Eterno, ellos guardan Torah, ellos vienen en Shabbat, el Eterno va a reunir a su pueblo, y dice en Ezequiel 37, y tiene que ver mucho con la carta de Efesios, capítulo 2 del Brijadashah, Efesios 2 del Brijadashah, es igual a Ezequiel 37, los huesos secos, nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, pero de los dos pueblos hizo uno, ¿cuáles dos pueblos? Las dos casas de Israel, Judá e Israel, y cuando esto, llegue en su plenitud, pero yo ya estoy derramando lágrimas desde hace tiempo, porque ya se está dando el encuentro con la casa preciosa de Judá, Aleluya, Aleluya, y entonces el día de hoy, yo les estoy ministrando aquí a los preciosos ajíms, sobre Éxodo 12, y estamos viendo sobre la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pesach, la fiesta de los panes sin levadura, bendito es en la vaca dos, por favor, el 18, nada más, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde, hasta el 24 del mes por la tarde, es muy importante eso, al anochecer, se refiere entonces, se refiere a la noche después del día 14, que ya correspondería al 15, porque el día para el Eterno no va de 12 a 12, no, va de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta del sol, ¿de acuerdo? Aleluya, continuamos, por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel, así que no va a haber levadura en nuestras casas, Aleluya, se saca toda la levadura, sigue por favor, ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura, es lo que ministraba yo, 1 Corintios 5, verso 7 y 8, es lo que se les enseñó Shaul a los Corintios, a los Corintios, la fiesta de los panes sin levadura, continuada, y Moshe convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pesa, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahweh aquella puerta, y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre, y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? vosotros responderéis, es la víctima de la pesa de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Yahweh había mandado a Moshe y a Aarón. Es muy importante entonces, obedecer a los que el Eterno ha llamado, en este caso era Moshe y Aarón, anoten por favor, esto es muy importante, las ovejas eran considerados animales sagrados en Egipto, las ovejas eran considerados animales sagrados en Egipto, o sea, para los egipcios, es lógico. Me dicen cuando pueda continuar, es que todo es perfecto, en la Torá la Torá es perfecta, dice el Salmo 19, y podían castigar, anótenlo, duramente, podían castigar, duramente, a quien maltratase una oveja. Tenemos que entender esto muy bien, este Pazú. Ponle punto y seguido, no obstante, a pesar del peligro que corrían los israelitas, nuestros antepasados, aleluya, no obstante, obedecieron a Yahweh, nuestro Elohim, obedecieron a Hashem Yahweh. ¿Se dan cuenta entonces el contexto? Aleluya, y no les pasó nada, porque fueron obedientes. A ti te dice el Eterno que guardes el Shabbat, tú guardas el Shabbat. A ti te dice el Eterno que guardes la santidad, guardas la santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el diablo mete miedo, Yahshua Mashiach le reprende, lo sujetamos y lo echamos fuera, el nombre de Adán de nuestro don, Yahshua Mashiach por siempre va a meter miedo, no, si haces esto, si haces el otro, etcétera, hay peligro, hay peligro, no, 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 no. Si somos obedientes, ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, todos allá, amados, ahí, somos obedientes con el Abba Kadosh, Yahweh Sebao de su nombre, nada nos pasará. Él nos bendecirá, Él nos protegerá. Entonces, ¿por qué el miedo? Dentro de poco, terminando el curso que estoy dando sobre principios de la Torah, el miércoles voy a dar un curso sobre lo que es la fe y ciertamente hay personas que me dicen tengo mucha fe, pero tengo mucho miedo, entonces no tienes fe, porque tienes mucho miedo. No puede ir la fe y el miedo juntos, o es fe o es miedo. Tengo mucha fe, pero tengo mucho miedo. No, entonces no, no puede ser eso, no puede ser eso, eso no existe. Continúa el 29. Y aconteció, que a la medianoche, Yahweh hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su torno, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Hasta ahí nada más. Entonces, te das cuenta, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, no escapó ninguno. Yahweh es perfecto. Entonces, los egipcios, anota el 29 del 29, los egipcios, vivieron con exactitud la profecía. O sea, se dieron cuenta que, el Elohim de los israelitas, es el Todopoderoso. ¡Aleluya! No hay vuelta de hoja. Porque hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Tremendo, ¿verdad? ¡Aleluya! Continúa. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa, donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moshe y a Arón de noche, y les dijo, salite en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, eid, servid a Yahweh, como habéis dicho. Hasta ahí nada más. E hizo llamar a Moshe. ¿Recuerdas? E hizo llamar a Moshe. Entonces, en el 31, era, 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 llamar a Moshe nuevamente, que ya no Moisés, Moshe iba a buscar a Faraón, sino Faraón mismo iba a mandar a llamar. Pero realmente, llamó, en este caso, a Moshe y a Arón. Amén. Aleluya. Ahora voy a hacer un paréntesis, y esto que no te llene de orgullo. Es muy probable que ahorita tu familia no quiera nada. Es muy probable que tus familias no quieran nada. Ni tus vecinos, o los que fueron tus amigos en el mundo. Pero es, prácticamente posible, que cuando se empiezan a poner las cosas muy malas, que ya se debe venir todo eso, te busquen. Te busquen. Te van a buscar. Más de uno te va a buscar a ti, a ti, a ti, a ti, a mí. Más de uno. No es orgullo, ¿eh? Porque van a decir, tú tienes razón. Enséñame, Torah. Y entonces nosotros tenemos que estar lo mejor preparado posible, en espíritu, en alma, en cuerpo, que el eterno nos mantenga sanos. Aleluya. Para poderles enseñar Torah a ellos. Ellos van a venir. Bendito es Yahshua Mashiach. Continúame, Amado. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, eídos, y bendecidme también a mí. Ahí está, y nada más. Entonces ya era, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, todo, todo, todo. Váyanse de acá. En pocas palabras, y rápido. El faraón ya no quería otro juicio. Por favor, sigue. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos. Ya, era, ya, váyanse. Qué tremendo, ¿no? Aleluya. Primero nos dejaban ir, y los azotaban, y los golpeaban, y violaban a las mujeres. Ahora habían visto la mano poderosa de Hashem, Yahweh, Aleluya. Dice, porque decían, todos somos muertos. Ahora, sigue, por favor, continúan, por favor. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa, antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Es muy importante este. Llevaba no solamente la masa, sino también las hierbas amargas, subraya. Ahí, ponle tus apuntes. Entonces, y llevó el pueblo su masa, antes que se leudase. Sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros. Todo fue de prisa, rápido. Aleluya. Continúa el 35 y 36, nada más. Hicieron los hijos de Israel, conforme al mandamiento de Moshe, pidiendo de los egipcios, alhajas de plata, y de oro, y vestidos. Y Yahweh dio gracia al pueblo, delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. No los despojaron, en cuanto que les robaron. Era lo que les debían. Sí queda claro. Porque si tú lo lees en las traducciones, sí despojaron a los egipcios. No, no los despojaron como tal, no, porque si no sería robo. No, simplemente que ellos debían ese dinero. Entonces, los egipcios, les dieron todo lo que pedían, pero, para que salieran rápido. Sí, llévate lo que quieras de oro, pero ya váyanse. Pero realmente era, era el pago de, por así decirlo, de tanto maltrato, de tantos años, etcétera, etcétera, todo lo que les habían robado con tanto trabajo, forzado. Tremendo, tremendo, tremendo eso. Tremendo, tremendo. 37. Partieron los hijos de Israel, de Ramasés, a Sukkot, como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. Subraya 600 mil hombres de a pie, 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. Bendito es el abacadus. Sin contar los niños. ¿Sí subrayaste? Amen. Ahora, sí, continúa con el 38. También subió con ellos, grande multitud, de toda clase de gentes. Subraya. Y ovejas, y muchísimo ganado. Subraya. Entonces, toda clase de gentes. Esos fueron, hay un audio que le titulé, las malas influencias. ¿Cómo le titulé? Aleluya. Estás despierto. Las malas influencias. Y ahí explico, algo de esto. De lo que está en la Torah, perdón, de lo que está en la Torah. Y algo de esto en cuanto que, las malas influencias, esa gente fue la que incitó para que se hiciera el becerro de oro. Eso es muy importante. Entonces, te debes de juntar con gente kadosh. Con gente kadosh. Porque tú sabes quién es el más chismoso y la más chismosa en la congregación. No te juntes con ellos. O exhórtales más bien. No seas chismoso, no seas chismoja. Deja de hacer eso. Y aprende Torah. Porque si le sigues el juego y paras la oreja, también pecas. Te vuelves cómplice de los pecados. No hagas eso. Tú sabes quiénes son los kadoshí, los santos, las kadoshó, las santas. Busca a ellos. Búscalos. Júntate con ellos. Continuamos, amado. Y cosieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Continuamos. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Subraya 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yahweh por haberlo sacado en ella, en la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los hijos de Israel en sus generaciones. y tú eres la descendencia de la casa de Israel del Reino del Norte. Los asirios esparcieron a la casa de Israel. Tú ya estás acá. Tu obligación es guardar Pesaj. Y entonces tienes que entrar rápidamente tú que eres varón al pacto de la circuncisión. Aleluya. Bendito es el abacadus. Bendito es el abacadus. Ahora, es muy importante, vamos a dividir el del, va a leernos su amado del 43 al 58, ministro. Amén. Y Yahweh dijo a Moshe y a Arón, esta es la ordenanza de la Pesaj. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieras circuncidado. Hasta ahí nada más. El 44, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieras circuncidado. Nadie puede tomar de Pesaj, ni natural, ni extranjero, ni comprado por dinero. Nadie, si está incircunciso. Es una abominación eso. Por eso decimos que nosotros no somos cristianos. Cristianos disfrazados con quipa. No. No tiene nada que verla. La iglesia cristiana aquí no tiene parte ni suerte, en pocas palabras. Nada. Esas santas cenas, entre comillas, de cada mes de los pastores cristianos y cada domingo para sacar el dinero a la gente. Porque es una estrategia, ¿sabías? En el cristianismo se maneja eso. Y eso es importante que lo sepa también nuestros amados aquí en la casa de Judá. Porque nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín. Todo el material es absolutamente gratis porque así lo marca el Abacadosh. Los, el copyright, por así decirlo, de las escrituras es de Yahweh, nuestro lojín. ¿Por qué yo voy a cobrar por un audio? ¿O por qué voy a pedir, manden tantos dólares y entonces sí pueden bajar estos audios de la página? Sería un pecador. Eso no se hace. No se debe de hacer. Pero los, digo esto por los amados ajín de Judá porque la, la, la cristiandad utiliza la santa cena que no tiene que ver con Pesaj. Porque lo hacen con galletas de animalitos, imagínate. Y Kuley no tiene nada que ver eso. O sea, de ese polvo para preparar bebida. No tiene nada que ver entonces ellos cuando ven que la congregación está menguando, que está disminuyendo, que los diezmos ya los, ya no le entran a sus bolsillos, dicen, va a haber santa cena tal día. Y se llena. Les conviene el dinero, pero no tiene nada que ver con la Torah de nuestro lojín Yahweh. Aleluya. Entonces queda claro, Subrayan, después que lo hubieres circuncidado, Subrayan. Continúa con el cuarenta y cinco. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevaráse aquella carne fuera de ella. Si quebraré su, ni quebraré su hueso suyo. Por eso no quebran los huesos de Yahshua, jamás. Aleluya. Cuarenta y siete. Toda la congregación de Israel lo hará. Toda la queguila de Israel lo hará. El cuarenta y ocho. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pesach para Yahweh, sea le circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Es muy importante este versículo. Eso lo he venido diciendo para la fiesta de Pesach que viene. Hamatzah que está empalmada, por así decirlo. Está unida. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pesach para Yahweh, sea le circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Y el cuarenta y nueve es importantísimo que lo subrayen. La misma Torah será para el natural y para el extranjero que habitaré entre vosotros. A ver, todos fuertes el cuarenta y nueve con gozo. ¡Omen! 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 Así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó Yahweh a Moshe y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Subraya, por sus ejércitos. Ahora, fíjense muy bien. Voy a hacer una aclaración sobre el cuarenta y cinco. Miren. Cuando dicen el cuarenta y cinco el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Pero dicen el cuarenta y ocho que si se circuncida, sí. Pero, a ver, ¿a qué se refiere realmente la bendita Torah de nuestro Elohim? Anoten tal cual, se los voy a dictar. Se refiere a un... Se refiere a que, aunque se hubieran circuncidado ¿Estamos bien? Se refiere a que, aunque se hubieran circuncidado pero no se hubieran convertido al Elohim de Israel no comerían de Pesach. O sea, no estarían en Pesach. No comerían de Pesach. ¿Puedo continuar? Ahora, no anoten. La situación, amados, es esta. Que muchos se circuncidan pero no tienen circuncidado el corazón. Entonces, ¿de qué les sirve tomar de Pesach? ¿Cuánta gente, supuestamente, le hizo al payaso? Bueno, no supuestamente. Le hicieron al payaso y tomaron aquí de Pesach. Es un decir. Pero, realmente, no les contó cómo tomar Pesach porque fueron hipócritas. Porque ellos tenían circuncisión física o, dice, que entraron al pacto de Brim y La pero no tenían circuncidado el corazón. No se habían convertido al Elohim de Israel. No habían dejado su concupiscencia, sus pecados asquerosos. Perdóname la expresión. Y tomaron de Pesach, pero no les contó el Eterno. Al Eterno no se le escapa nada, amados. ¡Aleluya! Nosotros vamos a tomar de Pesach en que du-sha, en santidad. Entonces, eso sí cuenta. Ahora, en el verso 51, dice, por sus ejércitos, quiere decir, anotenlo, que salieron ordenadamente, ordenadamente, por grupos, o sea, en Shabbatim, las tribus, cada Shabbat, cada tribu, cada tribu, cada... y dejaban espacio entre una tribu y otra. Y sí, realmente iban caminando como un ejército disciplinado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es el Abacadós. Entonces, este precioso Pazuc de Éxodo 12, estamos a punto de vivirlo otra vez, tal cual, como lo marca el Eterno. Ya te sacó de Egipto, recuerda las cuatro copas, estuve estudiando el audio de Pesach, daré otra vez el tema porque hay nuevecitos, va a haber muchos nuevecitos y queremos que ellos entiendan paso por paso. Vamos, por favor, al capítulo 13. Omenach. Yahweh habló a Moshe diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es. Y Moshe dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Recuerden esto, se refiere a la festividad de Pesach y Hamadza, no comerán leudado, recuerda. Continúa con el cuatro. Vosotros salís hoy, en el mes de Aviv. Aviv, no Nisan. Nisan, voy a decirlo tal cual, es el nombre de un chef, de un demonio. Aviv es primavera. Aviv es primavera. Aviv. Vosotros salís hoy, en el mes de Aviv. No dicen el mes de Nisan. Dice Aviv, tal cual. Tal cual. Amén. Entonces, en pocas palabras, el Eterno es bueno, siempre es bueno. Él es muy bueno. Lo sacó en un clima ideal, templado en ese momento. Continúa con el cinco. Y cuando Yahweh te hubiera metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Recuerden, los dátiles y los higos, nos está refiriendo, vuelvo a repetir, a las vacas y a las abejas. Continuamos el seis. Siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Yahweh. Que entonces hablaremos Pesach, el primer Shabbatón de Hamadza y el último Shabbatón de Hamadza. Estaremos acá. Aleluya. Aleluya. Continúa. Por siete días se comerán los panes y levadura y no se verá contigo y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Aleluya. El heredero no es perfecto, él sabe lo que hace, la levadura es sinónimo de pecado. El ocho, por favor. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la Torah de Yahweh esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año y cuando Yahweh te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres y cuando te la hubiera dado dedicarás a Yahweh todo aquel que abre matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de Yahweh más todo primogénito de Asno redimirás con un cordero. Esto es muy importante por lo que vamos a ministrar en Pesach de Yahshua Hamashiach más todo primogénito de Asno redimirás con un cordero y si no lo redimieras quebrarás su cerviz también redimirás al primogénito de tus hijos. A ver, todos el 13. Amén. Hasta ahí vamos a dejar en cuanto la mala enseñanza pero vamos a continuar ahorita con nosotros Pasukim nosotros versículos pero me refiero que subrayen este este verso 13 continúa con el 14 y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? le dirás Yahweh nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre es muy importante este verso 14 la casa de los esclavos subraya así o ponlo en tus apuntes la casa nos sacó de casa de los esclavos donde hacen a la gente esclava era una condición así significa una condición pero condición entre comillas incondicionales y tenían que trabajar a fuerza vamos bien amados continúa con el 15 y endureciéndose faraón para no dejarnos ir Yahweh hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para Yahweh todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos por cuanto Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte y sobre eso vamos a hablar dentro de muy poquito ya aleluya verso 17 y luego que faraón dejó ir al pueblo Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Elohim para que no se arrepienta al pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto mas hizo Elohim que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados tomó también consigo Moshe los huesos de Joseph el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros ¿se acuerdan el último pasúl de Génesis? de Bereshiv os visitará ¿si se acuerdan? ahora anoten esto los jajamines explican que Joseph entonces hizo jurar a sus hermanos y a su vez ellos dirían a su descendencia y así sucesivamente que no podrían irse sin los huesos de Joseph entonces fue una encomienda que Joseph le hizo a a los a los israelitas de aquel tiempo a los ancianos entonces fue pasando de boca en boca de boca en boca esto no tiene nada que ver con cabal y nada eso no y ellos no se podían ir sin los restos de Joseph entonces lo que marca la tradición en cuanto los como fue que se llevaron los restos de Joseph bueno mientras el pueblo si quieren anotar mientras el pueblo pedía o sea los hijos de Israel pedían objetos de valor a los egipcios Moshe se ocupó de buscar el féretro de Joseph recuerden que no se podían ir si no se llevaban los huesos de Joseph porque él fue un kadosh ahora los jajamín explican esto y no sería extraño no no de creerlo no los jajamín explican eso que en una parte del río Nilo había los egipcios con cadenas pesadas hundido el féretro de Joseph ahora que explican los jajamín bueno los jajamín explican que Moshe escribió uno de los atributos de Yahweh nuestro Elohim y el féretro emergió es probable eso es probable eso y más aleluya entonces eso es lo que marca la tradición hasta ahora que el féretro de Joseph estaba en el río Nilo sumergido con mucho peso para que no flotara entonces la tradición marca que Moshe escribió uno de los atributos de nuestro Elohim Yahweh y lo tiró hacia el río y entonces emergió el féretro de Joseph amén aleluya continuamos Amaduah y partieron de Sukkot y acamparon en Etam en la entrada del desierto y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego el amacadós no retiraba ni la columna de nube ni de fuego aquí está no está nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego esta es protección de tuaj estar seguro en el eterno que confiemos en Yahweh nuestro Elohim siempre él hará las cosas no estés mira el enemigo está atacando ahorita quiero hacer un paréntesis a muchos hermanos con sueños muy feos el enemigo está atacando muy fuerte con muchos sueños está metiendo sueños de persecuciones de cosas muy feas etcétera 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 pero porque estar preocupado por un sueño tú despiértate y tú ya sabes inclusive reprendes en los sueños en el nombre bendito de Yahshua así me lo has dicho así me lo han dicho entonces porque estar amargado todo el día por el sueño por un sueño lo metió el enemigo con el permiso de la vaca 2 para probar tu fe entonces levántate reprende todo eso y aleluya victoria ese día y siempre aleluya miren amados si quiero entretenerme tantito en esto porque si si se hace más caso al sueño y se está recapitulando sobre el sueño sobre el sueño sobre el sueño todo ese día el enemigo gana ventaja y te mete una depresión fácilmente y no permitas eso no permitas eso se sueña cosas feas te despiertas abacado yo sé que tú me amas y que estoy seguro en tus brazos en tus manos bendito Yahshua Mashiach seguiré en santidad seguiré adelante creo en ti confío en ti tú eres mi elojín y le empiezas a adorar aleluya toda esa opresión que estuvo en los sueños ya no tiene por qué durar en el día pero háganlo amados aleluya no es que soñé esto ya llevo tres días no hombre ya sacó de esos cheidín que quieren oprimirte ahí los traes corgando en el cuello ahí sí aleluya vamos con el 14 amados aboy Yahweh a Moshe diciendo di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajiro entre Mijdol y el mar hacia Balsefón delante de él acamparéis junto al mar porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo oía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva para que perdón para que no nos sirva hasta ahí nada más a ver anoten del 3 Éxodo 14 3 hay varias explicaciones ya también en los audios otro tipo de temas en las Parashot pueden revisar las Parashot por favor para entonces el Faraón aquí creyó dice porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra del desierto los ha encerrado anoten la explicación el Faraón creyó que por desconocimiento geográfico el Faraón creyó que por desconocimiento geográfico los hijos de Israel habían errado en su camino regresando hacia el mar puedo continuar lógico pero sabemos que no fue así ahora en el 5 dice y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo o sea cambiaron de opinión en pocas palabras y dijeron como hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva y unció su carro y tomó consigo su pueblo entonces cambió el Faraón de idea porque el Eterno lo permitió para enaltecer más su nombre entre ellos porque su nombre siempre es enaltecido amén a ver el 7 y el 8 y tomó y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Yahweh el corazón de Faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa eso de mano poderosa es con la mano en alto es decir que salieron honradamente honestamente y no salieron como fugitivos eso significa con mano poderosa en cuanto que Yahweh los sacó así sí salieron honradamente y no como fugitivos honradamente eso es muy importante tienes un trabajo vas a renunciar pongan mucha atención tienes un trabajo vas a renunciar o vas a hacer no te salgas así nada más renuncia y hazlo todo correctamente estás en esta congregación y te vas a ir a la ciudad de Puebla o a México o a Estados Unidos donde hay otras congregaciones que dependen de Yahweh y de esta congregación avísame avisa al ROE avisa a los ancianos por favor por ciertas circunstancias me tengo que ir a la ciudad de Puebla por ciertas circunstancias me tengo que ir a la ciudad de México por ciertas circunstancias me tengo que ir a los Estados Unidos de Norteamérica pero no salgas como fugitivo porque eso da muy mala impresión de ti a los que lo han hecho entonces no es correcto que se haga eso tenemos que avisar tenemos educación en primer lugar tenemos a Yahshua a Mashiach y si hacen las cosas si se hacen las cosas mal la impresión existe el perdón claro que sí yo no estoy diciendo que no pero esa impresión queda y la confianza ya no vuelve a ser la misma existe el perdón sí el perdón sí a ver te voy a decir una cosa mira Semeí no el de acá el de la Tanaj sí salió al encuentro de David con unos benjamitas y dijeron vete de aquí vete de aquí tú has usurpado etcétera etcétera sí se acuerdan después reúne si no mal recuerdo quinientos o mil benjamitas perdón ahorita no recuerdo para darle la bienvenida al rey David en Jerusalén pero el rey aunque perdonó después había las intenciones de Semeí y tuvo que ser muerto tremendo ¿verdad? entonces no hagamos cosas que después tengamos que arrepentirnos actuemos siempre sabiamente siempre sabiamente en este caso me fui un poquito al extremo pero más válidos a los extremos y aprender para que no nos sucedan cosas bendito es el abacador el eterno tenga rajem de nosotros entonces salieron honradamente no salieron como fugitivos salieron con la mano en alto con la frente en alto como decimos acá con la frente en alto sigue hasta el once aj siguiendo los pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pijajiro delante de Balsefón y cuando faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh y dijeron a Moshe no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto hasta ahí nada más entonces vamos a dar la explicación subraya bueno anota más bien del catorce once las quejas contra Moshe que relata la Torah fueron hechas solo por un pequeño grupo del pueblo un pequeño grupo del pueblo anótalo tal cual me dicen cuanto pueda continuar instigados por la mezcla de egipcios que iban con ellos o sea los que salieron con los hijos de Israel pero esto no había pretexto porque anota si quieres pero también los demás hijos de Israel no todos vacilaron y no actuaron correctamente anótalo tal cual porque voy a dar una enseñanza no actuaron correctamente puedo continuar al no anota esto con letra grande al no hacer callar a los desmoralizadores y alarmistas al no hacer callar a los chismosos en pocas palabras al no hacer callar eso es en lo que tú a veces has fallado permites que se esté haciendo la shonjará del roe de los ancianos de infamaciones contra otros hermanos y te callas y eso es pecado porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado está en la tanaj aleluya entonces aquí hubieran parado eso en seco es un decir pero no no lo hicieron así el doceaj nada más el doce no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto no es esto lo que te hablamos en Egipto o sea ya se lo habían dicho entonces anota la explicación significa que ya se lo habían reprochado ¿cuándo fue eso? ahorita lo anotas significa que ya se lo habían reprochado cuando provocó pero no fue él fue el abacadus que el faraón les reforzara el trabajo pesado aleluya amén bendito es el abacadus vamos a continuar del trece al diecinueve amén y Moshe dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis él tenía fe él tenía fe él tenía el roa acodes él tenía los dones del roa acodes él tenía revelación él tenía profecía bendito es Yahshua Amashia porque él bendice a sus siervos catorce Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos a ver todos el catorce Amén subrayalo por favor subrayalo entonces ya no de pavor yo estoy anunciando que viene la tribulación no estoy siendo alarmista viene la tribulación yo que culpa tengo si o no a ver nos está alarmando nos está alarmando no pues arrepiéntete de una vez y sálvate aleluya aleluya se viene la tribulación se va a cumplir la tribulación claro que se va a cumplir pues está en la Tanaj está tanto en la Torah con el con el con el entonces se va a cumplir Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Yahweh dijo a Moshe ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen entonces hay ciertas cosas que el eterno delega a sus siervos y nosotros muchas veces sabemos que hacer y esto es para ti amado pastor que estás conectado para pastores muchas veces sabes que hacer pero se vacila no estoy diciendo que que vaciles en cuanto a pecado no que hay dudas entonces que tenemos que hacer tú y yo encerrarnos solos en oración en ayuno enciérrate ahí en la queguila si hay un edificio enciérrate solo solo tienes que estar por favor deja tantito a tu mujer deja tantito a tu mujer yo te bendigo pero deja tantito a tu mujer es tu ayuda idónea estamos de acuerdo si déjala tantito los varones tenemos que estar solos los siervos de Elohim tenemos que estar solos para recibir palabra profética y saber que hacer aleluya porque hay pastores no hablo de ti hay pastores porque todos jalan a la mujer para todos lados no es así porque luego se vuelve una Jezabel si no es que ya lo es entonces tienen que estar solos pastores solos yo me vengo aquí encerrada solo o voy a mi otro consultorio o estoy solo en mi oficina etcétera descuelvo el teléfono por eso a veces no me encuentras necesito momentos para estar con nuestro Elohim si todo el tiempo estoy contestando llamadas cuando voy a tener comunión con mi abacado si hay que saber responderte ¿está claro? entonces tenemos que estar solos no pero ahí la mujer copetona todo el tiempo ahí junto al Roy diciendo es que hay que hacer esto hay que hacer el otro nada manda el Roy para eso tienes pantalones exaltamos a la abacados aleluya por eso es el fracaso a veces de las congregaciones bendito es Yahweh aleluya solo pastor solo solo la esposa nos ayuda si a mi mi hija mi esposa me ayuda muchísimo pero tengo que estar solo con el eterno para recibir palabra profética las decisiones muchísimas solo así debe de ser aleluya Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos pero si hay una Jezabel punto como entonces Yahweh dijo a Moshe ¿por qué clamas a mi di a los hijos de Israel que marchen? él ya tenía la orden ya tenía la vara para hacer los milagros el 16 y 17 y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando me glorifique en el faraón en sus carros y en su gente de a caballo y el malaje del ojín que iba delante del campamento de Israel se apartó e iban en pos de ellos y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas hasta ahí nada más el ángel es la fuerza espiritual anótenlo fuerza espiritual el eterno nos guarda promesos malajín la fuerza espiritual que actúa sobre las leyes naturales eso ya lo vimos en los ángeles la ayuda de los malajín en la fuerza espiritual malaj tiene fuerza espiritual si actúa sobre las leyes naturales ya hemos dicho que malaj quiere decir no es tanto ángel sino emisario enviado etcétera eso es lo que vamos a necesitar y por eso está grabado la ayuda de los malajín la ayuda de los malajín aleluya yo creo que continuamos y terminamos hoy el 19 amén yo voy a leer el 20 después el 21 usted es el 22 e iba entre el campamento de los egipcios el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió Moshe su mano sobre el mar e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas ustedes y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la cabería de Faraón sus carros y su gente de caballo y aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios ustedes hasta ahí nada más miren anoten del 23 los egipcios pensaron que un solo viento helado había convertido me dicen cuando pueda continuar en glaciares las aguas y estos tardan en derretirse por eso entraron ¿quedó clara la idea? los egipcios entonces pensaron que un solo viento helado había convertido en glaciares las aguas y como estos tardan en derretirse por eso entraron si no no hubieran entrado ahora anoten esto además los caballos se habían desenfrenado y los egipcios no los podían detener todo fue una locura de parte de faraón además además los caballos se habían desenfrenado y los egipcios no los podían detener aleluya ahora el 1425 dice y quitó las ruedas de sus carros se los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios aleluya ahora fíjate muy bien como dice el 24 aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios que explicación dan los Cajamín anótenlo el calor de la columna de fuego el calor de la columna de fuego porque está claro aquí en el 24 derritió las ruedas que eran de metal y los carros comenzaron a arrastrarse aleluya entonces empezaron a saltar a saltar los que iban en ellos y se provocaron muchas lesiones en su cuerpo ya voy terminando ellos sabían los egipcios sabían que las plagas las había enviado el eterno pero aún así no se habían arrepentido de sus maldades o lo que le pasa a la mucha gente el 26 dice Amado Amado leelo por favor a Alfredo y Yahweh dijo a Moshe extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería aleluya entonces anoten esto cuando el último hijo de Israel salió del mar anotenlo tal cual se los voy a dictar cuando el último hijo de Israel salió del mar y el último egipcio había entrado se cerró el mar el eterno es perfecto el milagro solo era para los hijos de Israel por eso el mar volvió a su estado normal pero hay mucha gente que no cree esto todavía no y ves en programas tales channel canales de televisión norteamericano no es que hubo esto y hubo el otro etcétera y la tierra así entonces se dividió el mar y no fue un milagro del abacados aleluya continúa homen entonces Moshe extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al oír se encontraban con el mar y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno anota no quedó subraya no quedó de ellos ni uno aleluya eso va a pasar con los enemigos de Israel con los que no quieren Torah todos van a perecer sálvate aleluya y los hijos y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar todos y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moshe su siervo anoten vio Israel dice la Tanaj la Torah vio a Israel entonces el mar arrojó los cadáveres de los egipcios a la orilla y por qué tuvo que hacer eso el Abacadosh porque en la próxima lección vamos a estudiar otras cosas bien bien profundas por qué arrojó el Abacadosh bendito es su nombre los cadáveres de los egipcios hacia la orilla para que los hijos de Israel estuvieran tranquilos quedaran tranquilos que ya nunca los perseguirían aleluya el Eterno hace eso por ti por ti por ti por ti por todos por mí el Eterno avergüenza a nuestros enemigos bendito es el Abacadosh si Yahweh contra nosotros quien contra nosotros bendito es el Abacadosh lo importante es que Yahweh esté contra nosotros porque si Yahweh contra nosotros cuidado cuidado el único que nos puede salvar bendito es el Shengadol de Yahweh el único que nos puede salvar de todo lo que viene es nuestro Elohim Yahweh es el único que nos puede salvar así que amados vamos a ponernos de pie deja tu Tanaj aleluya bendito es el Abacadosh bendito es Yahweh nadie nadie como nuestro Elohim poderoso de Israel y por eso se tocará el Shofar y nos puede salvar y nos puede salvar